España vivió sus años más amargos durante la larga posguerra civil, en un ambiente de miseria social y bajo una cruenta represión. El periodo inicial del franquismo, desde su victoria militar hasta la consolidación de la dictadura tras su ingreso en la ONU, ocupó tres lustros preñados de dolor y de miedo, que la propaganda oficial presentó como una redención política. De aquí que la España de Franco abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros. Desvanecemos el rencor y con un tuyido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrían el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. Campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en levante como en el oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. Por la calle de la princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Franco. La guerra civil se había cerrado con el triunfo de una derecha dogmática, aupada al poder por un ejército de ideología fascista y bendecida por una iglesia vengativa. Comenzaba así el régimen del general Franco, cuya legislación establecería el crimen de Estado como método purificador de los vencidos. En la fe, en la superioridad sobre los demás, descansa el derecho para encuadrar y dirigir a los otros. Mediante un colosal baño de sangre, con fusilamientos diarios año tras año, la dictadura pretendió aniquilar para siempre a su enemigo democrático interior, quebrando la moral de cuantos se obstinaran en resistir. A pesar de que medio millón de republicanos había partido hacia un duro exilio, el franquismo convirtió a España en una inmensa cárcel. Los enemigos de la dictadura se hacinaban en condiciones insalubres, en un clima de ajuste de cuentas. En los seis primeros años de gobierno del general Franco, la pobreza y el desamparo se cobraron 30.000 muertos, mientras en los presidios las carencias sociales multiplicaban los efectos de la venganza política. En la prisión de Pornier y durante la Navidad, se celebra una misa que oyen todos los reclusos el último decreto de libertad condicional. Abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Cuando se desplomaron los fascismos europeos, Franco dictó varias medidas de gracia y en 1944 liberó a 56.000 prisioneros. Un año después, concluirían los siniestros expedientes por responsabilidades políticas, pero se mantendrían las penas de extrañamiento a modo de exilio interior y el empleo de miles de presos políticos como mano de obra carente de derechos. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. Como un pájaro me muero, me muero, necesito libertad. Abre puerta y cerró, que me dé la luz del sol. Que es tan ciego ya mis ojos, de tiniebla y dolor. Quedaba aún otro episodio tan mortífero como secreto en la sucia historia de la dictadura. La represión del maquis antifranquista, sujeta a la durísima ley de bandidaje y terrorismo de 1943 y que a lo largo de diez años arrojaría un balance de más de 2.000 guerrilleros y 250 militares y guardias civiles muertos. El régimen franquista efectuó una vasta depuración de funcionarios públicos y de profesionales. Suprimió todos los títulos expedidos por la República e incluso anuló matrimonios y divorcios. Tres millones de personas quedaron fichadas y lastradas políticamente. Durante largo tiempo el saludo fascista resultó obligatorio y forzoso el uso de bigote, sombrero y corbata junto a las vestimentas de recato femenino como señas de identidad social de la gente de orden. Fue una época triste y gris en la que, como aseguraba un chiste, estaba prohibido todo lo que no fuera obligatorio. El castigo fue grande y tuvo efectos profundos. Una sociedad envilecida por la represión aprendió a agachar la cabeza brindando a sus verdugos políticos una impunidad que aún se mantiene como deuda pendiente de la democracia española. Que vive solamente una vez hay que aprender a querer y a vivir hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando ¿Qué me das? Gracias. 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 Música Música Manuel Serrapi Sánchez, niño Ricardo, nació en Sevilla en 1904 y falleció en 1972. La vida artística de Manuel Serrapi se inició cuando este era un niño y continuó de forma intensa e imparable hasta el final de sus días. Música 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 Niño Ricardo, uno de los compositores e intérpretes más prestigiosos que después de haber acompañado a Tomás Pavón y a la hermana de este, la niña de los peines, se cundó en grabaciones a las voces más destacadas del momento, Pepe Marchena, Pinto, Carbonerillo, Gloria, Rengel, Vallejo, Caracol, Mairena, Valderrama, Porrina, hasta Chocolate, Lebrijano, Morente o Curro Malena. Música Niño Ricardo estuvo en las más importantes compañías, girando por toda España y viajó a México, Cuba y Puerto Rico, aunque no era muy partidario de salir fuera de nuestro país. Música Niño Ricardo, figura imprescindible en la historia de la música flamenca, autor de infinitas variantes, falsetas, resoluciones melódicas, introducciones a los distintos cantes, en fin, un maestro que ha dejado una huella profunda y cuyas aportaciones aún siguen utilizando los guitarristas de hoy en la mayoría de los casos sin ser conscientes de ello o ignorando que muchas de las cosas que tocan proceden de un autor. Y ese autor se llama Niño Ricardo, que por cierto dejó una inmensa obra discográfica, tanto en calidad de solista como de acompañante, secundando a las voces más señeras de su tiempo y de varias generaciones. Música 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 Cuando pasile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, pues me espera una silena. Y cuando salgo de silena, late el corazón contento, late el corazón contento, pues me espera una cuya nao. Viva la silla y el vino, viva la silla y el vino, viva la cueca y la zamba, dos puntos bien el camino, muchas veces alguien me acuerda. Música 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 Música